Antes de continuar con las otras autoridades académicas, acabamos de escuchar al rector Rafael Rosel, presidente de la primera cumbre académica, y antes de escuchar al rector Garbán, presidente del consejo académico, del foro académico permanente, y a los rectores de la Rey Universidad de Brasil, rector de la Universidad de Namur, así como Santiago Lajes Choy, rector de la Universidad de Camagüey, a través del cual queremos significar la importancia en este diálogo bi-regional en materia de relaciones académicas en Europa América Latina, que está en la dimensión caribe entre los que están presentes. Queremos decirles que el foro académico permanente se complace de la continuidad de este proceso, reitera el interés de que este sea un proceso abierto, inclusivo, cada vez más integrador, y queremos recoger un elemento que ya ha estado presente en las presentaciones de las diversas autoridades que nos han precedido en el uso de la palabra. Esto es que no solo se trata de avanzar la relación bi-regional en el plano específico del espacio euro-latinoamericano de educación superior, sino también de ver cómo la comunidad académica en ese proceso contribuye también a las reflexiones sobre los grandes temas globales que pueden nutrir esta relación académica, los temas de la lucha contra la pobreza, los temas del cambio climático, etc. Entonces, queríamos decir estas breves palabras para justamente señalar el placer de la Secretaría Institutiva del Foro Académico Permanente por la continuidad de este proceso, de modo que le paso nuevamente la palabra a nuestro Presidente Honorario de la Segunda Cumbre Académica, el Rector George Monagro. Gracias por ver el video.